Bienvenidos mi gente a un nuevo video de Cieponline.com y para el video de hoy les traigo la configuración inicial de los Nothing Earbuds estos fueron diseñados y creados por una persona que trabajaba en OnePlus y supuestamente son la competencia directa de los AirPods Pro tiene como ya lo dije en el video anterior 3 micrófonos que ayudan a la reducción del ruido y al modo ambiente así que en el video de hoy lo que vamos a hacer es la configuración inicial y lo vamos a hacer desde un dispositivo Android en este caso el Galaxy Z Flip 3 y vamos a ver entonces que podemos lograr de esto entonces algo que tenemos que tener claro es que este teléfono, perdón, estos auriculares tienen el modo de aparamiento rápido esto quiere decir que usted lo abre y el teléfono inmediatamente va a detectar y va a pedirle a usted que descargue la aplicación que lo instale o todo lo que ya usted sabe entonces vamos a hacer la prueba inmediatamente abrimos como no están apareados en ningún equipo tiene que aparecer en algún momento vamos a ver a ver si aparece en la pantalla de inicio del teléfono bueno no aparece así que vamos a tener que darle aquí darle a nothing here vamos a darle a parear ahí ya está apareada no sé si hay alguna aplicación para para estos equipos le estoy buscando no veo como que haya ninguna aplicación estoy buscando aquí en la página y bueno ya señores aquí no hay mucho que probar obviamente ok apareció algo aquí no hace una notificación de YouTube si dejo aquí presionado y le doy aquí se desconectó si le doy aquí de nuevo se conecta si le doy a configuración esto es lo que me presenta pero no veo no veo ninguna aplicación que me haya pedido instalar como me hicieron los los bits bots así que lo que voy a hacer es que voy a buscar la aplicación voy a ver si aparece alguna aplicación porque de una manera u otra se tienen que controlar los gestos que uno puede hacer y la aplicación se llama Ear One se llama la aplicación y desde aplicación veo que lo pusieron aquí en la página yo voy a poder controlar todo lo que me interesa de los auriculares bueno ya aquí me permitió entrar a la aplicación y lo que voy a hacer es que le voy a dar a conectar abro aquí vamos a ver que pasa ahí se conectaron entonces ahí tenemos todo lo que podemos hacer con los Ear Ones entonces tenemos la caja el adífono izquierdo y el adífono derecho o sea el centro es la caja tenemos adífono izquierdo adífono derecho si doy Ear tenemos Noise Cancellation cancelación de ruido transparencia y off yo lo voy a dar a transparencia que es el que más me gusta tenemos ecualizadores no son personalizables pero lo tenemos ahí tenemos Noise Cancellation también tenemos los ecualizaciones ahí tenemos máxima ligera máxima me gusta transparencia y tenemos off entonces vamos a dejarlo aquí en modo transparencia que es todo lo que podemos ver aquí tenemos In-Ear Detection quiere decir que detecte cuando tú lo tienes en la oreja encontrar uno si se le pierde actualización hay una nueva el nombre del dispositivo la conexión Bluetooth y todo eso y qué más tenemos aquí actualización de firma hay una nueva actualización voy a darle a instalar a ver qué pasa que ahí terminó la actualización tomó aproximadamente cuatro minutos y le damos Done ahí nos sale toda la información del dispositivo le damos Conectar de nuevo dice que no se pueden conectar vamos entonces a cerrar aquí y abrirlo de nuevo si le damos Conectar ahí está conectado suficientemente rápido entonces dentro del menú qué más tenemos aquí tenemos modo oscuro dentro de la aplicación Sign In para crearse una cuenta y lo que hace para me imagino yo que van a sacar más dispositivos y tener todo dentro de los mismos dispositivos notificaciones si nosotros queremos que la aplicación nos envíe notificaciones a través de los mismos auriculares y lo normal de acerca de dejar un comentario acerca del producto y dejar una nota o un rating del producto también y bien esto es todo lo que tenemos mi gente en la configuración inicial de los Ear Nothing Ear Once del creador supuestamente de OnePlus esperen el próximo día un pequeño revisado y opiniones de estos increíbles audífonos y esto es mi gente si les gustó el video denle like comparte si ustedes creen que lo persigue alguien más y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo hasta la próxima ¡Suscríbete!